hola leo te doy la bienvenida a mi canal y a tu lectura de horóscopo semanal vamos a ver qué nos dicen las cartas en el amor trabajo salud y lo que nos quieran decir bueno vamos allá los enamorados una carta ya me habla de amor mucho amor toma de decisiones venga vamos a complementar con lo que nos digan las celebraciones bueno celebraciones en el amor puede ser por un lado que tengas que te inviten a celebraciones pues bodas bautizos comuniones algo que tenga que ver con la familia con tus personas más allegadas personas que quieres también me habla de momentos bonitos con personas especiales que a lo mejor no llevas no habías esperado puede ser también que tengas que tomar una decisión o que alguna persona cercana a ti y relacionada a ti tenga que tomar una decisión respecto al amor o respecto a ti y va a ser una decisión que te va a provocar muchísima felicidad vamos a ver qué nos dicen aquí la guau cortejo sí sí es una lectura muy orientada al amor personas que estáis solteras yo siento también que viene este momento viene esta persona y esta persona que te va a hacer feliz que te va a cortejar o que tú vas a cortejar a esta persona no tiene por qué ser solamente esta persona a ti pero siento mucho romanticismo en esta lectura esta semana va a estar cargada de romanticismo de afecto de conexiones con amigos con familias que van a estar muy bien va a ser una semana muy muy buena para el corazón en todos los sentidos mirad el mago dice la magia está viva en tu vida lo que necesitas para que sea un éxito se manifestará si lo crees lo puedes hacer te están saliendo unas cartas buenísimas que yo te digo que esta va a ser una semana muy bonita en el amor en las relaciones sociales en las relaciones de trabajo veo que va a ir todo rodado vamos a ver qué nos dicen las cartas ahora mismo para las personas que estáis solteras bueno personas que estáis solteras veo signos de fuego veo un cambio yo siento en muchos casos que lleváis tiempo esperando por este 10 de oros os encontráis más o menos bien estáis centrados en vuestra familia en vuestros amigos pero yo veo aquí que viene una persona y además muy rápidamente de signo de fuego probablemente como digo o de signo de aire esta persona es como que os va a sanar las heridas del pasado y es una persona muy activa con la que os vais a divertir creo que vienen encuentros bonitos con esta persona romanticismo pasión e intensidad personas que estáis lidiando con algún ex o con alguna ex bien estoy viendo que esta persona se marchó con sentimientos pero aquí la veo con estas de copas que sigue teniendo estos sentimientos no te preocupes porque esta persona sigue amándote y además la gran sacerdotisa me dice que vosotros tenéis una conexión muy fuerte tú ya has tirado la toalla en esta relación yo creo que tú o no o si no la has tirado estás a punto de hacerlo porque yo veo que has aprendido mucho espiritualmente en este camino que sigues teniendo tú también este gran amor por esta persona que muchas veces te cansas de esperar porque las cosas se están haciendo muy lentas sabes que esta persona se marchó con sentimientos y además sabes que todavía los tiene lo intuyes porque es una persona muy intuitiva yo te digo no tires la toalla porque las cosas más adelante se van a poner en su lugar déjame ver un poquito más en este caso dos cartas más esta persona ahora mismo está en carencia emocional está en situación de frialdad está en una situación que yo no querría estar en ella porque porque alguien con esta frialdad me hace pensar que quiere hacer daño por algún lado aunque no no te esté haciendo daño pero puede que quiera hacer daño porque es una estratega el rey de espadas me habla de estrategias pero todo esto le está causando un una carencia emocional bastante fuerte esta persona no lo está pasando bien y con este escudo de frialdad que se ha puesto siento que se está haciendo más daño que bien trabajo vamos a ver que está el trabajo personas que estáis ahora mismo sin trabajo os veo y además os veo que después de bastantes rechazos o habéis tenido más de un rechazo podría incluso decir cuatro pero aquí viene por fin un éxito para vosotros puede ser que tengáis que desplazaros e incluso cambiar de ciudad de pueblo de país en algunos casos para tener un nuevo trabajo y comenzar desde cero el 9 de copas me habla de que si vais a este trabajo que os van a ofrecer vais a conseguir una zona de confort muy buena no os va a faltar de nada personas que estáis trabajando esta semana bien veo mucho trabajo veo bastante compañerismo con personas de vuestro entorno veo que incluso también podéis tener algún tipo de conversación con alguna jefa o con algún jefe que os tienen bastante cariño aunque no os lo hayan comentado ni os lo hayan dicho aquí os veo que os tienen bastante cariño os tienen mucho aprecio en lo que hacéis saben que sois personas muy válidas y que cualquier cosa la podéis hacer posiblemente os den un nuevo proyecto para el próximo mes en el cual tengáis que desempeñar muchísimas nuevas funciones y que haga que bueno pues que paséis también mucho tiempo trabajando esto también siempre lo digo no gastéis demasiadas horas en el trabajo porque al final nos pasa factura pero es un mes de mucho trabajo y de estar bien con superiores y con compañeros en general tres cartitas vida conyugal el hombre de ley y una triste nueva vale aquí veo que las personas que estáis ahora mismo en algún litigio o en algo que sea legal puede ser yo creo que es una separación algo que tenga que ver con alguna separación conyugal o un reparto de bienes os viene una noticia que no os va a gustar vale o sea que prepararos no va a ser nada demasiado fuerte pero sí que es verdad que no va a salir algo como estabais esperando solamente para las personas que estéis ahora mismo lidiando con algo legal relativo a separaciones divorcios o algo relativo con la familia una última carta y ya con esto terminamos aislamiento la carta del aislamiento me dice que no te aísles puede ser que las personas que estáis ahora mismo un poco separadas de la vida social tengáis que empezar a salir para que esta celebración pueda llegar solamente es un consejo para las personas que estáis un poco aisladas que nos gusta salir que no queréis salir salido un poquito que podéis encontrar muchísima buena energía bueno pues muchísimas gracias os mando un abrazo muy fuerte si te ha gustado me podéis dejar un like me podéis dejar un comentario y si os queréis suscribir encantada de que estéis por aquí un abrazo